Queridos familiares, el 29 de septiembre se celebra tu día, todos tus hijos se celebran con mucha fe y venida en el día. Te pedimos que derrames tu bendición para la Capitana de Paso Juan Chihuahua y en el Blanco y familia. Y en el sobre la Plaza de Almas de Chihuahua nos acompaña el reverendo párroco en esta santa profesión. Todos llegamos en voz alta. ¡Cheviva San Miguelito! ¡Cheviva San Miguelito! La próxima vez la próxima escobreína Cas Rica... ¡Ah! Levantábamos y siguimos. ¡Graciamos la orejosa! ¡Ciramos! ¡Ángel de Dios, vidas y custodios! 000 de abrilabanó la Replayación a los殺! ¡No se tengan el demonios, la aventática y una Commandos! ¡Ay, Dios y Junavio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!